Amén. 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 La semana pasada comenzamos un poco, yo creo, un ciclo de enseñanzas que hablan sobre santidad. Y por ahí me pueden poner mi... Ahí está. El título es raro, ¿verdad? Matan a los que no deberían morir. Interesante. Y tiene que ver con lo que voy a enseñar, por si acaso. Y sin duda alguna que nosotros somos cristianos, somos creyentes, nos acercamos a Dios, creemos en Él, confiamos en Él, confiamos en su palabra, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Amén o no? Amén. Creemos que todo lo que está escrito en ese libro es lo que Dios nos dejó como un instructivo, como un manual de procedimiento, como una ruta por la cual debemos caminar. Todos lo creemos eso, ¿verdad? Y la palabra en sí mismo, desde Génesis hasta Euclipsis, está enfocada en Cristo, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La persona que fue a la cruz para darnos vida. Y una vida, no solamente aquí en la tierra, una vida abundante, sino darnos vida eterna también. Juan Carlos me decía esta mañana que hace alrededor de un año, exactamente el año pasado, exactamente el mismo día del año pasado murió su papá. Y hoy día murió su mamá, el mismo día, un año después. Pero él me decía, pero pastor, me decía, estoy con sentimientos encontrados, porque por una parte mi mamá se me fue. Él era hijo único. Así que no tiene hermanos biológicos. Pero ella recibió al Señor conmigo, pastor médico. Ella tiene vida eterna. Esto es, para el mundo natural esto es una locura, pero para nosotros, como dice la palabra, es poder de Dios. Amén. Pero este proceso de vida, este peregrinaje involucra una palabra que se llama santidad. No es de otra manera. Como enseñamos el domingo pasado, la santidad es innegociable. No se negocia, no se hace quellito. No hay camino corto para la santidad. La santidad no tolera cosas que esta sociedad las contempla como algo normal. La santidad es una demanda del corazón de Dios para nosotros en este tiempo. Así que esta palabra creo sinceramente que tiene que ver con consolidar un poco lo que enseñamos la semana pasada. Dijimos, entre otras cosas, que Dios es padre, es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Es un amparo, el libertador, es nuestro defensor, un fundador. Pero ante que todo eso, él es santo. Entonces, cuando la palabra dice en Levítico capítulo 19, versos 1 y 2, la instrucción que Dios le da a Moisés y le ordena a su nación, le dice, El Señor le ordenó sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Está con un poco de eco. Porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Ustedes deben ser santos. Entonces, no es un tema de mucho análisis. No es un tema donde uno se ponga a conversar con Dios, Señor, pero ¿qué te parece en estas circunstancias? Y si, bueno, y si hacemos algunos arreglos entre tú y yo, y si, pues posible, no sé, quizás en esta oportunidad, pues, Señor, no sé. No sé, una changuita, un pase corto, estoy a punto de meter el gol, no sé, cualquier tontera. Pero no es así. Porque yo soy santo, dile a mi pueblo que ellos deben ser santos. Y Sergito, que cumplió la palabra el miércoles, no sé si lo vieron en las redes sociales, la palabra el día de miércoles, fue buenísima. El título de su palabra era, oíste que fue dicho, eso fue todo lo que puso en el rótulo de la predica. Pero después, y él citó ahí varios temas que tenían que ver con integridad por parte de los religiosos de la época. Citó este texto, entre otros. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al tribunal. Entonces Jesús vino a establecer una norma que no era medir hacia abajo, era medir hacia arriba. Él levantó el nivel de exigencia, él levantó el nivel de demanda de Dios sobre nuestras vías, está escuchando. Los religiosos de la época daban vueltas e interpretaban conforme sus intereses personales, los eruditos de la época. Pero Jesús dijo, ¿ustedes escucharon? Oíste que fue dicho, pero yo les digo lo contrario. Escuchaste que el que mataba era sujeto a juicio en el tribunal, pero yo les digo que el que se enoje contra su hermano, el que se enoje contra su hermano ya está expuesto a ser llevado a un juicio, a un tribunal. Entonces para nosotros quizás la imagen de matar es terrible, pero la verdad las cosas que para Dios y la demanda de Dios es santidad para nosotros es que solo enojándonos estamos al nivel de asesinar a una persona. Entonces cuando hablamos de santidad estamos hablando de entrar en un tema mucho más profundo de lo que imaginamos. Y estas predicaciones nos son muy amistosas, estas predicaciones nos dejan muchas ganas para volver el próximo domingo. Porque no es una charla motivacional, ni estoy contando una anécdota, la predica de las anécdotas. ¿Cierto? Y está bien, hay algunos hermanos que les encanta hablar sobre anécdotas y motivar a la iglesia y yo también lo soy. Esta es una charla que es un poco, o una enseñanza que es un poco incómoda. Porque nos lleva a nosotros a evaluar nuestra vida delante del Señor en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Y no estamos hablando de las acciones hacia terceros. Estamos hablando de lo que yo estoy pensando, de lo que mis ojos están viendo, de lo que mi boca está hablando, de lo que mis manos están tocando, del lugar donde están caminando mis pies. Está hablando de las motivaciones de mi corazón. Estamos musilando fino. Por eso no es una charla o una enseñanza así muy motivacional que digamos. ¿Por qué será que Dios nos habla de esta manera en este tiempo? Así que yo les voy a contar por qué le puse este título a esta predica. El día miércoles pasado mi esposita viajó con Enoch a Valparaíso, a Enoch, me dijo a Enoch a terminar su estudio, me quedó un par de meses, y Benónica quiso aprovechar para ir a ver a su mamá que está en cumpleaños hoy día. Yo a las 00 la llamé para saludarla. No, 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 todavía no lo hago, todavía no lo hago. Esperé que fueran las 12, voy a llamarla, pero no la llamé. Estaba en cumpleaños hoy día, me hizo ver, así que se le juntaron a sus hijas, etc. Así que esa mañana, miércoles, pues la fui a dejar al aeropuerto, me levanté muy temprano y me puse a orar. Generalmente hago eso las mañanas. Y yo soy bien, me encanta abrir la palabra donde sea, y elijo pensar de que todo lo que el Señor quiera hablar es que me lo diga nomás. Y decidí abrir la Biblia y salió, no estaba ni subrayado este texto, fue como abrí la Biblia y mis ojos miraron los dos versos que les voy a leer, el verso que les voy a leer. Y tenía tanto sentido porque tiene que ver con nosotros, con el concepto de la santidad. Y este es el texto que yo entendí del Señor que era para nosotros. Ezequiel hace un reclamo, un reclamo formal. Dice ustedes, dice hablando del Señor, no es cierto, a través del profeta, ustedes me han profanado delante de mi pueblo por un puñado de cebada y una migaja de pan. Por las mentiras que dicen y que mi pueblo cree, se mata a los que no deberían morir y se deja con vida a los que no merecen vivir. Fuerte, ¿eh? No sé si le causa algo a usted, pero dice, ustedes me han profanado delante de mi pueblo por un puñado de cebada y unas migajas de pan. Y a veces nosotros, por cosas que no debiéramos hacer ni negociar, negociamos algo que no es negociable, que es nuestra integridad, nuestra santidad. Y dice, por las mentiras que dicen y que mi pueblo cree. Por las mentiras que dicen y que mi pueblo cree. Está hablando, le está hablando una nación que ha sido una nación pagana, una nación que ha sido idólatra, una nación que ha sido infiel. Y dice, ustedes me han profanado delante de mi pueblo por un puñado de cebada, por unas migajas de pan, por unas cosas que no tienen ni un valor. Ustedes han profanado, ustedes han violentado la santidad, han violentado mi vida, han violentado mi presencia en medio de ustedes. Y agrega, por las mentiras que dicen y que mi pueblo cree, se mata a los que no deberían morir y se dejan con vida a los que no merecen vivir. Es cierto que el ejemplo es súper fuerte, pero al mismo tiempo revela una realidad. Revela la realidad que nuestra santidad, que nuestra vida apartada por Dios, muchas veces la sujetamos a lo que otros dicen, a lo que otros hacen, a lo que otros hablan, a lo que otros enseñan. Muchas veces sujetamos nuestra vida, sujetamos nuestras decisiones, sujetamos nuestra santidad, la exponemos a ser violentada, cuando ponemos oído a voces que no vienen de Dios. Voces que no vienen del corazón de Dios, voces que no hablan de lo que Dios quiere hablar. Y lo peor de todo, dice acá el profeta, es que más encima las mentiras que otros dicen, mi pueblo las cree. Entonces, matan a los que no debieran morir y dejan con vida a los que no merecen vivir. Y no estoy hablando de política. No estoy hablando que al noveno mes se puede abortar un niño. Y no voy a meterme en ese carril. Pero no podemos dejar de pensar cuáles han sido nuestras decisiones que han involucrado la santidad de Dios y mi santidad. El vivir apartado para Dios. El vivir consagrado para Dios. El vivir dedicado a Dios. Esto no es un juego. Hoy día, quizás no nos involucramos en un acto tan fuerte como lo declara Ezequiel en el capítulo 13. Pero nos involucramos en otras cosas. En las cuales necesariamente no estamos agregando valor a nuestra vida. No estamos agregando valor a nuestra vida. No estamos agregando valor a nuestra relación personal e íntima con Jesús. No estamos viviendo conforme a lo que Jesús anhela que tú y yo vivamos. No estamos haciendo las cosas bien porque hay algo que está funcionando mal en nuestra relación de intimidad con Dios. Porque al final hay cosas que esta sociedad abraza y que yo la he abrazado igual que esta sociedad. Y en realidad no me ha agregado valor. Más me ha llevado a vivir en contra de lo que Dios dice. Entonces, santidad, mis queridos, no es una palabra muy empática para mis malos hábitos que he adquirido. No es una palabra grata para mis pensamientos que he abrazado que son contrarios a lo que Dios dice. Entonces, no es una palabra que me inspire, verdad, a renunciar a esas malas conversaciones y a esas malas relaciones y a esas malas costumbres y a esos malos hábitos. No es una palabra que me anime mucho a eso. Yo sé que Jesús es fiel y que su palabra se cumplirá. Yo sé que el que confiesa a Jesús como Señor será salvo. Yo no sé. Pero la obra de cada uno de nosotros será aprobada. Y el que edificó con ojarasca o con leña se quemará en el fuego. Y el que edificó con oro, piedras preciosas se purificará. Si somos salvos, si yo soy salvo, lo soy. Pero eso no significa que yo termine negociando esa demanda de Dios sobre mi vida para hacer buena onda en el grupo, para hacer con el compadre, para bajarlo bien, para echar una talla. Y bueno, y si me aguanta la vara, ¿o no? Necesariamente hablamos de santidad porque creo indispensable que en estos tiempos en los que vivimos hoy, mayormente, esta palabra debe ser el sello de aprobación de Dios con nosotros. No sé qué voy a predicar en la segunda reunión porque no he leído ningún texto más. Israel, una nación pagana, infiel, sincrética. ¿Sabe lo que es el sincretismo? Es una mezcla de dos culturas. Una mezcla de dos cosas. Nada claro, nada concreto. Sincrético, sin valores absolutos, sin santidad. Israel, un pueblo que pone su atención y oídos a las mentiras de las costumbres y prácticas de la época. Israel condescendía con la cultura, costumbres y antevalores imperantes de aquella época. Por las mentiras que dicen y que mi pueblo cree, se mata a los que no deberían morir y se deja con vida a los que no merecen vivir. David dijo esto y lo mencionamos la semana pasada en la prédica, salvo 93, 5. Tus testimonios son muy firmes. Y enseguida agrega, la santidad conviene a tu casa. Pero la santidad conviene a tu casa se construye de la primera parte del verso. Tus testimonios son muy firmes. Tu palabra es clara. Tus estatutos son claros. Tu verdad es irrefutable. Tu palabra es clara, nítida, absoluta. No es ambigua. Tu palabra es clara. Así que por lo tanto la santidad conviene a esta casa. Por lo tanto la santidad te conviene porque su palabra no es ambigua. Dios no te engaña con palabras ni lo hace lo que hago yo de llenarme de verborrea y de palabras para tratar de llevar y plantar en tu corazón que la santidad es importante. No, la palabra de Dios es firme. Los estatutos son firmes. La palabra es clara, es nítida, como el agua transparente. Por lo tanto dice la santidad conviene a esta casa. Porque es clara, es nítida. Eso dice David. Tus testimonios son muy firmes. Tus testimonios son inviolables. Tus testimonios no cambian. Tus testimonios son sí, sí y no, no. No son ambigua. No son cosas, no es chimuchina o chimuchana, no sé, pero no es una mezcla. No es sincretismo. Es claro, nítido, absoluto. Y enseguida agrega la santidad conviene a tu casa. Así que iglesia, hermanos, la santidad nos conviene. Los beneficiados totales de la santidad somos nosotros mismos. Porque Dios en sí mismo es santo. Pero a nosotros nos conviene ser santos. Amén. La santidad tiene que ver con un estilo de vida que siempre ha tenido por oposición los valores imperantes de nuestra sociedad. El materialismo. La hipersexualización. Wow. La injusticia social. Porque cuando hablan de justicia social es una injusticia social. Porque es justicia para uno, injusticia para otros. La única justicia es la justicia de Dios. La santidad es una elección de vivir apartado para Dios, a pesar de vivir en una sociedad antagonista, en sus prácticas, costumbres y cultura moral. Queridos, este presente mundo es complejo, es adverso. Por eso es que me llamo tanto a este texto. Porque para que Israel profanara su relación con Dios, se profanaran delante del pueblo, para que se avergonzaran delante de otros. Y cambiaran su vida, la negociaron como un puñado de cebada, unas migajas de pan, revelaba que ellos les habían creído más a las mentiras que a las verdades. ¿Está escuchando? La santidad es una elección de vivir apartado para Dios, a pesar de vivir en una sociedad antagonista, en sus prácticas, costumbres y cultura moral. La santidad que Dios demanda de nosotros es contracultural, pónganme atención, es contracultural, contra el culto de este mundo, de esta sociedad, cosmos. Es contracultura, va contra el culto, el culto al sexo, el culto al dinero, el culto a las ideologías, el culto a lo que sea. Es contracultural. La santidad nuestra que Dios demanda es contracultural, normalización. Ya todo lo normalizamos. En el registro civil hay más divorcios que uniones, que matrimonios. Hay más gente separándose que gente casándose. Entonces normalizamos esto. Vivimos en un mundo adverso. Es contra el humanismo. ¿Aló? ¿Estás escuchando? Es contra el humanismo. O sea, se empuja todo a una sociedad laicista sin Dios. Fuera Dios. Fuera de nosotros. Fuera de Chile. Fuera del gobierno. Fuera de las prácticas. Fuera de la educación. Fuera de todo. Fuera Dios. Fuera de Dios. Fuera de Dios. Un laicismo. Exacerbado. No estoy hablando de política. la santidad es contra la ideologización de las personas ¿saben por qué? porque nos quitan la libertad Jesús dijo ¿qué dijo Jesús? y conoceréis la verdad ¿y qué dice más? y la verdad nos hará libres ¿cuál verdad? esta verdad entonces si yo no voy a los estatutos de Dios no voy a sus caminos no voy a su enseñanza es muy probable que yo sea literalmente sobrepasado por esta sociedad ¿amén familia? ¿amén familia? la palabra dice en la carta del apóstol Pablo de los romanos un texto que muchos de nosotros lo hemos leído muchas veces en este lugar Pablo escribe y dice por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes Danilo esto está sonando raro tiene mucho eco por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes escucha bien ¿está escuchando verdad o no? ¿amén o no amén? amén por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes Pablo dice por favor hermanos entreguenle su cuerpo al Señor por todo lo que ha hecho por ustedes y enseguida agrega lo tengo subrayado que sea un sacrificio vivo y santo apartado consagrado dedicado kadash del hebreo que sea un sacrificio vivo y santo y enseguida agrega la clase de sacrificio que a Él le agrada perdón dice que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a Él le agrada si algo a Dios le agrada nuestro sacrificio nuestra vida que sea vivo un sacrificio vivo y santo vivir apartado para Él entregar nuestro cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros aló amén dice enseguida no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo no no beban de esta agua no tomen esta forma de vivir no abracen lo que abraza la sociedad despejen su mente y hayan cambios en su manera de pensar en sus prioridades en sus hábitos en sus conversaciones en su mirada en sus relaciones con la sociedad con aquellos no te dejes vencer por el mal vencer el mal con el bien no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer el guionosco lo que enseñaba Franklin hace tres semanas el guionosco el conocimiento de Dios no desde la teoría no desde el concepto sino desde la praxis de la relación práctica con Dios es escuchar la voz de Dios y hacer los cambios de eso leer la palabra y hacer los cambios de eso sumergirme en un tiempo con Dios para escuchar su voz para escuchar lo que Él está demandando de mí para que yo sea sabio para tomar una decisión apropiada para que yo pueda caminar por donde Él me quiere ver para que yo pueda hacer para mis hijos lo que mis hijos necesitan no lo que yo creo que ellos necesitan y la única manera de poder hacerlos es encontrar la verdad en la palabra más bien déjense que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar entonces aprenderán a conocer el guionosco la voluntad de Dios para usted la cual es buena agradable y perfecta dice que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a Él le agrada esa es la verdadera forma de adorarlo la verdadera forma de adorarlo en santidad está escuchando el sacrificio que es agradable a Dios es que optemos por la santidad si vamos a salir de este lugar en un rato más son minutos más que sea bajo esta premisa no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar en la manera de pensar no imitar conductas y costumbres es equivalente a andar en santidad santidad es dejarnos ser transformados por Dios santidad es un cambio en el pensamiento que involucra un cambio de vida entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta nuestra santidad nos da a conocer a Dios nuestra santidad nos revela y enseña la buena agradable y perfecta voluntad de Dios santidad es vivir la buena voluntad de Dios santidad es descansar en la agradable voluntad de Dios santidad es caminar en la perfecta voluntad de Dios el apóstol Pablo nos confronta y nos dice no imiten no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo no las imiten y cuando habla de mundo no está hablando de tierra está hablando del cosmos está hablando de un sistema de valores está hablando de un sistema de prioridades está hablando de un sistema social está hablando de una cultura está hablando de un entorno valórico está hablando de prioridades no está hablando de la tierra está hablando del cosmos de la sociedad de esta sociedad en la que tú y yo vivimos Santidad es aplicable directamente a la sociedad donde vivimos, no a la tierra, al cosmos. Cuando hablamos de cosmos, hablamos de cosmovisión, la visión que tengo de la sociedad, cosmovisión. La visión que tengo de esta realidad social, la visión que tengo respecto de los valores imperantes, la visión que tengo de las ideologías que se quieren implementar, la visión que tengo de eso. Pablo dice que nosotros necesariamente debemos santificarnos, santificarnos. Jesús nos enseña a vivir en santidad en medio de este mundo. Lo hace en la enseñanza de Juan, capítulo 17, cuando habla de la oración de la unidad de la iglesia. Este texto es totalmente contextual a hablar de santidad. La oración de Juan cuando oró por la iglesia, por la unidad de la iglesia. Solamente vamos a leer los textos y vamos a orar. Amén. De la próxima semana vamos a desarrollar estos textos. Ok. No sé cuánto tiempo me tomé. Jesús ora y dice, Padre, Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse a fin de que se cumpliera la Escritura. Y agrega, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo. Cuando habla de mundo, habla de cosmos, habla de un sistema religioso, habla de un sistema social, habla de un entorno valórico, habla de una sociedad. Dice, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, en la sociedad, para que tengan mi alegría en plenitud. Y enseguida agrega, yo les he entregado tu palabra. Por eso que la palabra, dice David, los estatutos del Señor son firmes. He entregado tu palabra. No le entregué cosas algunas, entregué tu palabra. Y dice, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esto revela de que siempre había una oposición a la palabra. No es de ahora nomás. Siempre ha sido así, siempre ha habido una oposición a la palabra. Dice aquí la escritura, dice, y yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, no son del sistema, no habla de la tierra. Por eso yo leí en delante a Bacú, capítulo 2, verso 14, que dice que la tierra será llena del conocimiento, de la gloria del Señor, pero en la tierra, acá está hablando del mundo, está hablando de la sociedad. Yo les he entregado tu palabra y Puerto Montt los ha odiado porque no son de este mundo, no son de este conjunto valórico, no forman parte de este ecosistema, no forman parte de esta realidad social, como tampoco yo soy parte de este entorno valórico. Y enseguida agrega el Señor, dice, no te pido que los quites del mundo, no te pido que los quites de la sociedad, no te pido que los quites de la universidad, no te pido que los quites del trabajo, no te pido que los quites del colegio, no te pide eso. Dice, lo que yo estoy pidiendo es que tú los potejas del maligno. Y agrega, ellos no son de esta sociedad, como tampoco lo soy yo. Lo que aquí gobierna no es, no viene de mi corazón. Lo que aquí se está haciendo jamás lo diseñé para el ser humano. Lo que aquí está ocurriendo no tiene nada que ver conmigo. Eso está diciendo el Señor. Ellos no son de esta sociedad, como tampoco lo soy yo. Y enseguida agrega, santificalos en la verdad y vuelve a la palabra. Y enseguida agrega, tu palabra es verdad. Si tú y yo, o yo y tú, estamos luchando con algo, vamos a la palabra. Vamos a la palabra, vamos a lo que Dios dice. Leamos los evangelios. Me encanta leer los evangelios. No es que esté mirando en menos al apóstol Pablo, porque después de todo fui inspirado por el Espíritu Santo. Pero me encanta ver la vida de Jesús. Yo veo a Jesús y yo entiendo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Más adelante termina diciendo el Señor, como tú me enviaste al mundo, a la sociedad, a ese entorno cultural, social de aquella época, como tú me enviaste a este entorno social, a este marco valórico, a este entorno valórico, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también a este mismo entorno. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Quiero detenerme un momento. Los músicos pueden pasar, si quieren. Todos tenemos nuestras luchas. Todos tenemos un punto donde somos frágiles, somos débiles. Pueden ser integridad emocional, temas emocionales, temas sexuales, temas materiales, temas de temperamento, de carácter, temas que tengan que ver con decisiones mal tomadas, y que de ahí me arrastró y fue para mí un tormento y cosas que yo no he querido perdonarme, por ejemplo. Pero cuando la palabra habla de que debemos ser santos porque Dios es santo. Cuando Pablo habla y dice que debemos ser un sacrificio vivo, santo y agradable. Cuando David escribe que los estatutos del Señor son firmes y que la santidad conviene a nuestra casa, está haciendo mención de distintas maneras que la santidad no es un imposible de alcanzar. Están solo acercarnos a Dios, dejarnos influenciar por Él, exponernos a la palabra, dejar que la palabra corra conmigo y dentro de mí. Tomar mi tiempo, ser disciplinados, chiquillos, disciplinados, y orar intencionadamente por santidad. Señor, Tú sabes que me cuesta tanto esto, ayúdame. Tú sabes que yo lucho con esto, Señor, ayúdame. Y Dios vendrá, Dios vendrá, Dios vendrá, Dios vendrá, Dios vendrá, Dios vendrá. Sí, vendrá. Porque Él, dice la palabra, está súper cercano a los quebrantados de corazón. Él está súper cercano a los que viven con un corazón contrito por distintas circunstancias de su vida. Entonces, la santidad no es, no es un imposible. Tiene parámetros que no se violentan. Un deslinde que es innegociable. Hay una palabra que es fuerte que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, también es algo que no es para mirarlo a la ligera. No es para contemplarlo como parte del curso de teología. Santidad tiene que ver con mi vida, con mi destino. ¿Cómo voy a vivir mis próximos años aquí en la tierra? ¿Cómo voy a experimentar realmente la bendición que Dios dice que Él ha destinado para mi vida? ¿Cómo voy a manejar mi familia, mis relaciones familiares, mi economía? ¿Cómo voy a manejar esas heridas que marcaron mi sexualidad? No lo sé. Pero este es un tema importante. Este es un tema que no es menor para nuestra casa. Es un tema necesario de abordar. Es un tema que tú y yo debemos tomarlo en serio. Quizás es de perugrullo. Es así, obvio. Se cae de maduro. Pero no es tan así cuando tenemos que ir al área chica con Dios. No es tan así cuando estoy a un botón de meterme en una cuestión que no me tengo que meter. No es tan así cuando no tengo que llevar a una niña a un lugar donde no tengo que llevarla. No es tan así cuando me ofrecen un poco más de lo que debo o no debo tomar. No es tan así cuando tengo la posibilidad de responder bien o mal frente a una ofensa, venga y de quien venga. No es tan así cuando yo resuelvo agregarle valor o quitarle valor a una persona con lo que yo voy a decir de ella. Entonces esto es área chica, es pura área chica, son cosas finas. Claudito debe andar trabajando allá en su pega, pero él decía el domingo pasado, estamos picando finita la cebolla. Y es eso. Debemos aprender a exponer todo nuestro día a día a la palabra de Dios, a la vida de Jesús como nuestro modelo y a la voz de su Espíritu Santo. ¿En qué? En lo que pensamos y visualizamos, en lo que vemos, en lo que tocamos, en lo que escuchamos, en lo que hablamos, en lo que comentamos, en lo que creemos, en lo que normalizamos, en lo que hemos heredado de nuestros padres, de nuestra educación básica, media, universitaria, en lo que hemos heredado de nuestro entorno laboral, de nuestro entorno relacional, de nuestro entorno ideológico, cómo filtramos, en lo que hemos recibido de nuestra conmovisión de justicia, en nuestra mirada social de la vida, debemos exponer todo nuestro día a día a la palabra de Dios, a la vida de Jesús y a la voz de su Espíritu Santo. Exponernos en lo que hacemos laboralmente, en lo que enseñamos con palabras y actos, en lo que aplicamos de nuestra vida como creyentes, en lo que somos como personas, debemos tener cuidado con el sincretismo religioso. Amén. Vamos a irnos bien a la casa, ¿verdad? No me veo muy emocionado. Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. En nuestras frentes, como sacerdotes de Dios vivo, santidad a Jehová. Pónganse de pie, familia. Señor, nosotros, y en lo personal, Señor, yo entiendo, Dios mío, que esto no es un tema menor, que es un tema que Tú estás demandando de nosotros, en lo individual, y también en lo corporativo, Señor. Te rogamos, Señor, nos bendigas. Te rogamos, Señor, que nos bendigas. Señor, te rogamos, por favor, que nos bendigas. Y si Jacob peleó hasta ser bendecido, nosotros te rogamos, por favor, Señor, bendícenos. 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 Bendícenos, Señor, por favor, bendícenos. Bendícenos, Señor, con toda bendición espiritual en Cristo. Ayúdanos a vivir esta vida, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor, en este cosmos, en esta sociedad, Señor. No permita, Dios, que bajemos nuestra guardia. Señor, el sacrificio que a Ti te agrada, señores, es que tengamos una vida, una vida en santidad, Señor. Una vida en santidad, una vida que conecte nuestro corazón con Tu propósito, Señor. Una vida en la cual podamos ver, advertir, experimentar, Señor, lo que significa esa vida abundante. Señor, esa vida abundante no es retórica, no es un sueño frustrado, Señor. Es una realidad para aquellos que te buscan, para aquellos que te aman, para aquellos que eligen vivir en santidad. Señor, enséñanos a caminar a la luz de Tu rostro. Enséñanos a caminar a la luz de Tu rostro. Señor, enséñanos a tener esa revelación que Tus ojos recorren la tierra buscando, Dios mío, aquel justo que te busque, Señor. Enséñanos, Señor, revelanos que no estamos solos, que no hay ni un lugar, Dios, donde podamos escondernos de Ti. No hay ni uno solo, Señor. Enséñanos a caminar a la luz de Tu rostro, Señor. Enséñanos a buscar y hacer Tu voluntad en todo tiempo. Enséñanos a luchar, Señor, con nuestras debilidades. Pero ayúdanos, Señor, a ser santos. Señor, te bendecimos. Te bendecimos.